Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo quitar la contraseña de la pantalla de bloqueo de tu Xiaomi 14T y 14T Pro. ¿De acuerdo? Pues bien chicos, para hacerlo vamos a entrar en configuración, bajaremos hasta la opción de huellas digitales, datos faciales y bloqueo de pantalla. Entramos en este candado de bloqueo de pantalla, pondremos la contraseña que tenemos actualmente y bajaremos hasta desactivar bloqueo de pantalla. Le damos aquí, le damos aceptar y hecho esto ya habrás quitado la contraseña de tu pantalla de bloqueo. ¿De acuerdo? Pues ya estaría chicos, si te ayudé no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos, chao chao y nos vemos en el próximo video. Gracias.